El controversial tema de la legalización, despenalización y medicación de la marihuana fue materia de discusión el pasado 11 de febrero de 2014 en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El diálogo auspiciado por el Colegio de Ciencias del Recinto de Ponce reunió a diversos profesionales y líderes de organizaciones de apoyo social con el fin de intercambiar ideas y presentar propuestas sobre este tema. De acuerdo con el doctor Juan Panelli Rameri, director ejecutivo de la organización Amor Que Sana Incorporado, el castigo que impone la ley por el uso de esta droga es más severo que el abuso del alcohol y de los medicamentos controlados. A su juicio, el problema radica en la estigmatización por parte de la sociedad e incluso de la misma familia. Tenemos que la descriminalización, como lo es multas e instrucciones, ¿verdad? Donde tienes que ir a recibir una terapia o tienes que ir a recibir una orientación sobre la droga, lo que sea, pues hace mucho mejor efecto en términos del uso de la sustancia para la persona y lo mantiene junto entonces con la familia y con su apoyo, sin destruir las relaciones familiares, sin destruir a la persona o condenarlo a una vida de situaciones y problemas en todo tipo. Añadió que más allá de un problema, debe trabajarse como una enfermedad de salud mental. Sabemos que el asunto del uso de drogas es un problema de salud mental, es un problema de salud y se debe tratar como una enfermedad. Por su parte, el comunicador social y criminólogo, profesor Gary Gutiérrez, indicó que la estrategia que actualmente practica el gobierno para combatir este mal social es ineficiente. Tras 100 años de estar fallando, no debiéramos buscar otras alternativas, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que la marihuana sea buena o mala, si usted la quiere usar o no la quiere usar. Eso son para mí decisiones individuales. Lo que yo creo es si el Estado debe invertir o votar los miles de millones de dólares que vota en una estrategia que lleva 100 años fallando. Eso es lo que debiera estar discutiendo en el país, eso es lo que se debiera estar discutiendo en nuestra legislatura. Para el criminólogo, el Estado lleva años intentando un método sin fundamentos. En el panel participó también el doctor Eduardo Ibarra, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Walter García, Javier Galarza y Robinson Camacho, Huellas de Futuro informa.